La guerra, el crimen organizado, el racismo, la economía y el hambre, entre otras causas, son los principales motivos que orillan a las personas a dejar sus lugares de nacimiento en busca de una vida tranquila. Actualmente el planeta vive una situación de desplazamientos forzados muy alta, superando niveles que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, de acuerdo a datos publicados por el Organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, actualmente más de 65 millones de personas se han visto obligadas a huir de su país de origen. El informe también señala que de los cerca de 22 millones de personas que ya se encuentran refugiadas, más de la mitad son menores de 18 años. Esta situación ha motivado a diversos organismos internacionales a alzar la voz y solicitar a los gobiernos acciones de solidaridad, protección y sensibilización con los refugiados. Con el objetivo de dar mayor visibilidad al problema y en busca de generar más cooperación entre países, la Organización de las Naciones Unidas, en la Asamblea General realizada el 4 de diciembre del año 2000, decretó que a partir del año 2001, el 20 de junio sería el Día Mundial de los Refugiados. A lo largo de los años, diversas organizaciones, entre las que se encuentran la FAO, la OMS y la UNICEF, han sumado esfuerzos para reubicar en nuevas locaciones a los miles de refugiados. Sin embargo, es necesario más apoyo pues solo el 1% de las personas refugiadas logra ser reubicada en un año, por lo general en países en desarrollo. En junio de 2016, la ACNUR lanzó la campaña Hashtag con los Refugiados para pedir a los gobiernos que brinden más ayuda y cumplan con los compromisos adquiridos con los desplazados. Los ciudadanos también pueden contribuir. Si desea obtener información para apoyar a los refugiados, puede visitar el sitio oficial de la ACNUR, donde podrá encontrar las vías para sumar esfuerzos en busca de un mundo donde todas las personas puedan estar en paz en sus hogares. Notimex.